En tanto, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para este martes a las 9 de la mañana el juicio de fondo contra Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, alias Macón, y otras 15 personas implicadas en el tráfico de un alijo de más de 1.500 kilogramos de cocaína, la cual fue confiscada en el interior de la embarcación de carga Caluba el 31 de diciembre de 2017. Osiris Mora con la información completa. Veamos. Se trata de la cuarta audiencia de juicio de fondo del caso de la embarcación Caluba, en donde se le atribuye a Ernesto Bienvenido Guevara, alias Macón, ser presuntamente el propietario del cargamento de 1.570 kilos de cocaína, el cual provenía desde Aruba. Francisco Domínguez Abreu, uno de los abogados de Macón, resaltó que el proceso está en fase de testigos y que con los cuales se demostrará que su cliente no tiene nada que ver con el caso. Nosotros manejamos la información de que una vez la dirección de droga, en este caso el DITIS, en este caso el propio director del DITIS, el coronel, no recuerdo el nombre ahora, Olivares, creo que cuando termina su investigación se junta con el fiscal que llevaba la investigación, en este caso con el magistrado Francis Soto, y le comunicó a Francis Soto que él como investigador no tenía nada que ligara a Macón y a este caso. En tanto que con tranquilidad el imputado Macón y señaló ante la prensa que es inocente. Esperando que llegara hasta las últimas conclusiones porque no tengo que ver nada con esos hechos. Eso es lo que yo espero, que la justicia haga su curso. Además de Macón y también están implicados Carlos Julio Cuesta, propietario de la embarcación Caluba, y otras 14 personas más, las cuales iban a bordo de la mencionada barca. Cabe recordar que la embarcación Caluba fue interceptada y requisada a 200 millas náuticas en aguas internacionales por el servicio de guardacostas de los Estados Unidos y posteriormente trasladado hacia el puerto de San Susi. En Santo Domingo, República Dominicana, Osiris Mora, Noticias Telemico.